Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Ayer vimos la primera parte de esta historia. Es el asedio de bandas organizadas que asaltan a usuarios de casas de cambio en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Pero quién lo ejecutó? Soy de Ixodo. En el aeropuerto de la Ciudad de México hay maleteros que no cargan maletas, relojeros que no reparan relojes y picadores que no pullan toros, sino delincuentes más o menos comunes, así llamados porque roban maletas o relojes y los otros, los picadores, porque inician el seguimiento de los clientes de las casas de cambios que serán asaltados, así sea hasta su muerte, apenas salgan de la terminal aérea. Pero algo los hace únicos e irrepetibles. Sus caras. Es 28 de junio y este hombre entra al aeropuerto no a viajar, sino únicamente a comprar dólares. Basta el equivalente a 50 mil pesos mexicanos para que la jauría se active y la punta de la casa la toma esta mujer de playera amarilla. El hombre avanza entre las puertas 2 y 7, las más colmadas de casas de cambio, algunas de las cuales, al menos cuatro, venden dólares a clientes a los que luego ayudan a desplumar. La picadora simplemente no tiene manera de conocer con cuánto dinero saldrá la víctima, pero minutos adelante, antes de balearlo, los asaltantes le pedirán una cantidad exacta. La sombra amarilla no se aparta y se asegura de que la víctima esté a bordo de su auto. No merodeaba sola. Los picadores trabajan en pareja o trío y alertan al resto de la banda que miles de dólares van hacia las fauces de los cobradores en moto. Le dan alcance y le roban, pero hacen valer la ley del plomo y le disparan en dos ocasiones. Sin embargo, el hombre vive para denunciar y tras recorrer los videos, queda claro cómo le siguieron y se tiene un rostro. La manada quiere más y envía al frente a su picadora a hora de chamarra azul. El circuito cerrado de televisión del aeropuerto emite un reconocimiento facial positivo y ahora es la cola la que trae cola. Uno a uno, todos caen. Nosotros tenemos en nuestro sistema de videograbación cámaras que tienen reconocimiento facial. Tenemos nuestra base de datos de las personas que tenemos identificadas con incidencias a través de la información que está en los medios de comunicación, en las incidencias que tenemos nosotros y esas personas ya están en nuestra base de datos de reconocimiento facial. Inmediatamente en cuanto ingresan a nuestro aeropuerto y lo capta una cámara con esas cualidades, nos alerta y empezamos a dar seguimiento a esas personas y en lo que nosotros damos seguimiento en tiempo real, alertamos a seguridad pública para que ya ellos puedan actuar en situaciones de este tipo. Bueno, y esta nueva administración del aeropuerto, ahora a cargo de la Marina Armada, prevé duplicar el número de cámaras con tecnología de reconocimiento facial de 150 a 300. También prevén ampliar las convencionales de su propia red a 3.000 y mantener o extender la interconexión con los circuitos de las empresas, por ejemplo, de las casas de cambio cuya operación depende en este momento exclusivamente de particulares.